Hola amigos, esta es una quena hecha por el luthier Alejandro Reyes, se la voy a entregar de regalo a un sustituto de mucho cariño a Jaime, mi hijo Mursi, vamos a ver como suena, se la voy a entregar de regalo, se la voy a entregar su esposo. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal